Bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen me llamo Idaliza Díaz y el día de hoy vamos a estar haciendo un make up look, pero para Halloween porque es algo como que entre algo tipo demonio y luego algo tipo como que yo no sé ni cómo expresarlo bien porque es como que un poquito de todo lo que me gusta, claro está, pero más o menos para dar una idea más o menos de qué va a ser se podrá ver bien, más o menos creo, creo que va a ser eso, creo más o menos entonces, no vamos a hablar mucho señores porque como ustedes saben yo no soy persona de estar hablando y de tal, que si o qué, porque conmigo no va bien eso, aunque sea un chin, pero eso me mito, ustedes me entendieron, así que vamos a hacer esto porque va a tomar mucho tiempo así que durante el video yo voy a tratar de insertar los pasos en vez de yo estar hablando y hablando y hablando, o sea parando y hablando yo lo que voy a hacer es, voy a poner el video que se vaya literalmente corriendo pero voy a hablar en vez de estar parando para hablar con ustedes, así el tiempo no se me no se me va porque ya son las 6 y 27 de la noche, bueno de la tarde, pero como ya estoy de noche aquí entonces ustedes comprenderán, así que quédense ahí, suscríbanse, denle like, comenten y compartan con todo el mundo con la tía, con la abuela, con la vecina y con su madrecita así que nada, vamos a hacer esto vamos a hacer esto así que, los veo en un rato ¡Gracias! 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 Gracias, mamá. 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 Gracias, mamá.